Hola, soy Willy Pérez, para el número 12. Yo soy vicepresidente de la Comisión Electoral de la FED. Nosotros acabamos de cumplir un proceso donde las partes que están en el proceso, que están los delegados, que están conformes con el proceso. Porque el proceso se dio en el conjunto de los delegados, como en el general. Ahora bien, nosotros nos vamos a llevar a la FED. Todo lo que tuvo que ver con esta elección, para un proceso de regrasación. Pero los delegados, con el general de la FED, certificaron que en la elección votaron 484 personas, de las cuales tuvieron votos válidos 482 y 2 votos nulos. La plancha número 1 alcanzó 242 votos. La plancha número 1 alcanzó 242 votos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!